Bueno, es parte de un proceso de elaboración colectiva que se logró con las universidades, con participación de 3.000 científicas, científicos de todo el país, con aportes múltiples de todas las disciplinas, para pensar el futuro del país. Es realmente urgente poder pensar la Argentina en el mediano y largo plazo. Ya se están dando pasos decisivos en ese sentido. Lo que hoy presentamos es una mirada multidimensional del escenario deseable y factible para la Argentina en torno a 10, 15 años, donde la Argentina tiene que recorrer un camino de normalización económica, de despliegue de las capacidades productivas, de una intensa protección social para garantizar que el crecimiento que logre la Argentina en los próximos años sea distribuido de manera justa en la población, analizando la educación del futuro, analizando la salud del futuro, analizando las distintas cuestiones que tiene nuestro país, incluyendo el fortalecimiento del sistema democrático y la construcción de un nuevo contrato social y político que permita justamente darle sostenibilidad en el tiempo al desarrollo integral de la Argentina. La Argentina en el futuro se tiene que apoyar en una amplia participación social, ciudadana, con un compromiso donde vayamos desarmando muchas de las consecuencias de los procesos pendulares que ha atravesado el país, como es una cierta cultura de las crisis que atraviesa situaciones de cortoplacismo, de corporativismo, de individualismo. Necesitamos reconstruir justamente las bases más sólidas de nuestro desarrollo para poder desplegar todas las posibilidades que tiene en nuestro país, con un Estado fortalecido en sus capacidades y también con una sociedad fortalecida en la trama social, con esos niveles de participación que garanticen ese desarrollo integral. Gracias, Fernando. Muy amable.